En un diario porteño que dice que para las fiestas de Nochebuena y para la Navidad podemos llegar a subir 3 kilos, de acuerdo a lo que... ¿Es así? ¿Tanto se puede aumentar de peso si uno no se controla? Me parece un montonazo, 3 kilos en 3 días, vamos a tener en cuenta que el 25 cae el lunes, lo mismo que para el primero. Me parece que la tendríamos muchísimo más complicada, en realidad la vamos a tener más complicada el año que viene, porque va a caer 24 el martes y 25 el miércoles. Y ahí ya es como que hay un... Está como mucho más... Cuatro fines de semana seguidos. Claro, exactamente, eso quería decir. Por ahí estas fiestas, sería como un fin de largo nada más. Me parece que no es tan complicado. ¿Sí? Decir, ese día o esos dos días, 24, 25, bueno, disfruten, coman lo que tengan ganas, no van a estar privándose, son dos veces en el año. Ahora sí, una vez que ya llegue el lunes a la noche, vamos a ir retomando la rutina de nuestra alimentación saludable, hacer un poquito de actividad física durante la semana, y eso nos va a hacer pasar mejor. Me decías con respecto a los 3 kilos, para engordar 3 kilos, tenemos que consumir 27 mil calorías. No sé si uno llega en 3 días a consumir esa cantidad. Se puede, no creo que sea el caso de la mayoría. Claro, uno habitualmente hay que decir también consume para estas fiestas alimentos muy calóricos, que no son habituales, no sé, frutas secas, nueces, mucha harina, pan dulce, cosas que por ahí no están tan incorporadas a la dieta, o alguna comida, no sé, de esas que no, que tienen mucho valor calórico. Pero no sé por qué también comemos tanto, es otra cosa, ¿no? Y es como que también la reunión, la sociabilización, encontrarnos con familiares, eso es como que contribuye a que la velada se extienda, que empiece temprano y termine muy tarde. Entonces, bueno, ahí uno está un poquito más en puesto. Es como que si son varias familias, cada una lleva platos diferentes. Entonces, bueno, es como se hace una reunión con mucha comida y mucha variedad de comida. Hay que diferenciar también entre quien más o menos está tratando de mantener una dieta saludable y el que está en un proceso de bajo de peso, ¿no? A ese tal vez le cueste un poquito más. Sí, quizás sí le cueste un poquito más, pero como decía hoy, bueno, como es un fin de largo, son tres días nada más que vamos a tener, bueno, disfrutar, servite, si hay picada, servite en un platito aparte. Entonces, no les voy a empezar a decir, coman ensalada, coman saludable, no, disfruten ese día y después durante la semana vamos haciendo, volvemos a nuestra rutina y hacemos un poquito más de actividad física. A mí me parece que esa sería la estrategia que yo utilizaría. Y en cuanto a las bebidas, porque hay, bueno, por ahí uno se toma la licencia de tomar, más que licencia, algún traguito de algo, ¿hay alguna que tenga menos valor calórico que otra? Sí, según la concentración de alcohol que tiene cada bebida, van a tener más o menos calorías. El tema es cuánta bebida se consume en realidad y tener en cuenta que son calorías, nosotros le decimos calorías vacías, o sea, me aporta calorías, pero sin embargo no es ni un combustible, ni una proteína, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene nada. Entonces, bueno, es como que estoy tomando un montón de calorías que no me dan saciedad y no me benefician para nada. Y el azúcar, por ejemplo, tiene mucha, perdón, la sidra tiene mucha azúcar. Tiene mucha azúcar, sí, a veces le agregan un poquito, pero sí, siempre las calorías van a provenir del alcohol, no tanto de la concentración. Ah, bien. ¿Alguna otra cosa para tener en cuenta? Yo te diría que no, que se junten, que se reúnan, que disfruten, que coman lo que quieran. Bueno, ahora sí, lunes a la noche vamos a ir volviendo a nuestras rutinas de cuidados, de alimentación saludable y la semana ya continúa con la rutina. Entonces, me parece que eso va a ser como el consejito para esta Navidad. El año que viene la vamos a tener más complicada, como te dije recién. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!